El Strong Zero. El Strong Zero le llaman el Gaijin Killer, ¿sabes? En los japoneses, en los universitarios, la gente tal así joven, a los Strong Zero le llaman el Gaijin Killer. Porque vienes tú siendo un extranjero y ves esa mierda y dices, ¡buah, 9%! ¡Vaya puta mierda! ¿Sabes? Vaya bebida de mierda. Te bebes dos y te quieres morir. O sea, estás que te caes. Y Felipe y yo nos bebimos cuatro y bueno. Y al día siguiente había un mexicano durmiendo en nuestra casa de Airbnb. Bueno.